Mami yo estoy por ti, bendito el día que te conocí Yo sé que a ti te encanta mover el booty, caramelito dulce, sabor duty frutti Tú quieres que te coman como Kentucky, esto va pa' los maleantes y también pa' las putas y putas Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar Todavía metió en la escalera buscando billetes, buscando monedas La calle no es ninguna cuenta